en los últimos días la carne de pollo se ha escaseado lo que ha obligado el incremento de la tan consumida carne blanca la cual ya es vendida en el mercado a 80 pesos la libra la misma para el consumidor final en algunos establecimientos comerciales sobrepasan los 90 pesos como se vendía a como de lo compraban a como lo venden ahora lo venden y ahora lo venden a 70 porque pasen por ahora no estabilidad tanto caro como se está vendiendo como se vendían a como se vendían como se vendió la gallinita no te lo estamos vendiendo a uno setenta y cinco pero mayormente antes no lo estamos en la vida porque nosotros somos ociadores de la calle y nosotros estamos daos y pecaos y si la gente está cara la gente está cantando gritos y ya saben está tocar como van las ventas no ustedes crean que fue la venta se está vendiendo ahí entre dos no se está vendiendo igual que antes porque está tocado algunos entienden que dicho incremento se debe al oportunismo de algunos comerciantes a raíz de la situación generada con la carne de cerdo tras la peste porcina ntn arismendi la antigua